13 de abril 2018 Primera lectura Hechos 5 En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Entonces, no hace mucho surgió un total deudas, deudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pareció, pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! Evangelio, Juan 6 En aquel tiempo se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compararemos? ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes hasta los últimos rincones de la tierra. Allí en sus trabajos, allí en sus oficinas, en donde estén trabajando, en sus hogares, cualquier lugar donde estén, que la bendición y la paz de nuestro Señor llegue ahí hasta donde están ustedes. En la primera lectura vemos cómo este fariseo le dice a sus compañeros que si esta obra es algo de hombres, todo va a terminar. Pero que si es obra de Dios, nada lo podrá parar. Porque es obvio que nadie quiere luchar contra Dios. Entonces, si nosotros estamos de parte de los discípulos y sabemos que Dios está con nosotros, nadie nos podrá parar. Si sabemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, nadie se los podrá impedir y la obra seguirá adelante. Ahora, un punto importante es que aun que estemos en los caminos de Dios, a veces queremos hacer cosas o ministerios que tal vez no son la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o no? Es un poco difícil de discernir, pero por eso recomendamos, como ya lo he dicho anteriormente, que toda persona que está en el camino de Dios tenga un director espiritual. Un director espiritual es un sacerdote o monja en el cual nosotros confiamos y sentimos que él nos va a ayudar a avanzar en el camino espiritual. No vamos a escoger un sacerdote que sentimos que no nos va a ayudar en nuestra vida. Un sacerdote que sintamos confianza y nos identifiquemos con él. Se preguntarán, ¿cómo le digo al sacerdote que sí es mi guía espiritual? Pues solo se le pregunta, padre, me gustaría preguntarle si usted podría y le gustaría ser mi guía espiritual. Si él dice que sí, pues, qué bueno. Si no puede, pues se puede buscar a otro. También puede ser una religiosa, una monja, una madre, como les decimos, a veces en algunos países les decimos madres. No sé, en otros países, ¿cómo se les diga? Monjas, religiosas, que nos van a ayudar en nuestro camino espiritual. De esa forma iremos sabiendo que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o no. Y obviamente les debemos ser obedientes. Si nosotros queremos tomar un guía, un director espiritual, debemos de ser obedientes a lo que ellos nos dicen. Porque si somos desobedientes, pues, estamos cometiendo un pecado de desobediencia. Ante Dios y ante los hombres. Así que si no queremos ser obedientes, pues, es mejor no tener un guía espiritual. Pero recuerden que la desobediencia, pues, viene del enemigo. Es pecado. Así que es mejor siempre, siempre ser obedientes. Y especialmente a nuestros superiores, que son los sacerdotes, las monjas, y las personas que saben más en el camino de Dios. ¿Cada cuándo debo de ver mi guía espiritual? Bueno, pues, es opcional. Podría ser cada dos semanas, cada mes, cada semana, cada dos meses. Dependiendo del tiempo de cada persona y qué tan ocupados sean ellos. Pero depende también de la situación personal de ambos. Si no encuentras director espiritual, no te preocupes. No es nada malo. Puedes seguir así. Pero si es posible, entre más acercado estés a un sacerdote o una monja, más estarás aprendiendo de ellos a servirle a Dios. Por eso, de vez en cuando, si tú tienes la oportunidad, invita a un sacerdote a comer, invítalos a desayunar, a cenar. Platica con ellos. Conócelos más como persona. Conócelos más cómo son ellos, quién son ellos, cuándo es su cumpleaños, qué les gusta hacer, de dónde son. Conócelos más como persona para, y así, te sentirás más cerca de Dios. Porque a veces los sacerdotes también, algunos de ellos se pueden sentir un poco solos. Algunos de ellos están lejos de sus familias. Algunos de ellos hasta están en otro país. Y sus familias están totalmente lejos. Entonces, algunos de ellos, a veces los sacerdotes, las monjas, las religiosas, son misioneros y vienen desde muy lejos y se sienten un poco solos. Así que debemos estar al pendiente de ellos y invitarlos a tu casa. Diles, Padre, me gustaría invitarlo a comer, me gustaría invitarlo a cenar, o venga a platicar, puede venir a la casa a platicar con nosotros, etc. Para tener una amistad un poco más estrecha con ellos. Pero si un sacerdote es muy ocupado, pues también hay algunos sacerdotes que son muy ocupados, hay otros que son menos ocupados, dependiendo el sacerdote o la monja. Pero, pues es bonito tener amistades con sacerdotes y monjas. Otra forma de reconocer la voluntad de Dios es en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. A veces puede uno abrir la Biblia y decirle a Dios, Señor, te pido que me hables en tu palabra y dime si es tu voluntad lo que quiero hacer o no. Esta es otra forma de pedirle a Dios que nos diga cuál es su voluntad. Tú tomas la Biblia en tus manos, haces una pequeña oración, como les acabo de decir, y abre la palabra de Dios. Háblala donde tú sientas que la debes de abrir. Y empieza a leer. Y a veces Dios también nos puede hablar de esa manera. Algunas personas no están de acuerdo con esta manera que yo les estoy diciendo, pero, pues puede uno tener discernimiento, ¿verdad? Porque a veces uno puede leer algo que es positivo y a veces puede uno leer algo que dices, ay no, esto me está diciendo que no lo haga o me está diciendo que sí lo haga, pero en tu corazón tú sabrás. Esta es otra forma opcional también, porque sabemos que la palabra de Dios es palabra viva. Dios está allí. Dios está vivo y también está vivo en su palabra. Pero hay algunas personas que no están de acuerdo con esta forma porque dicen, no, pues cómo vas a abrir la Biblia y que no sabes ni dónde la vas a abrir y qué tal si te dice esto o te dice lo otro. Pero, pues bueno, yo he experimentado personalmente y he visto que otras personas también me han dicho que ellos han abierto la Biblia en oración y que Dios les ha hablado a través de la Biblia. Porque Dios está allí en su palabra. Su palabra es viva y es vida también. Entonces, ahí también Dios te puede hablar en tu corazón a través de una cita bíblica. A veces también podemos estar en oración y tal vez Dios te da una cita bíblica en tu corazón. Te la dice en lo más profundo de tu ser. Te dice, por ejemplo, Filipenses 1.4, etc. Y tal vez tú puedes ir y abres tu Biblia y ahí Dios te puede hablar. Si no escuchas ninguna palabra, como yo, pues también puedes estar abierto a los acontecimientos que te pasan en tu vida. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo para Dios y las puertas se te abren, tal vez es la voluntad de Dios o tal vez no. Tú dile a Jesús, Señor, déjame sentir en mi corazón si esto es tu voluntad o no. Y Jesús te irá mostrando lo que Él quiere de ti. Si las puertas se te cierran donde quiera, tal vez no es la voluntad de Dios. Tal vez Él no quiere que te vayas por ese camino. Ahora, las puertas cerradas también no quiere decir que no es la voluntad de Dios. A veces las puertas cerradas son pruebas del enemigo para que tú no hagas algo bueno. Y el enemigo te quiere desanimar a eso que tú quieres hacer para Dios. Entonces, tal vez ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Lo primero, lo primero, enfócate en tu iglesia doméstica, la familia, en tu hogar, tu pareja, tus hijos, tus hermanos. Asegúrate que estás dando un buen testimonio en tu familia. Después, busca un ministerio como integrarte a un grupo de la iglesia, un grupo de oración, un grupo de jóvenes, un grupo de matrimonios, un grupo del rosario, un grupo de lectura de la Biblia, un grupo de catequistas, de lectores, de servidores de la iglesia, de la misa, dependiendo qué grupos haya en tu iglesia local. O también puedes empezar un nuevo grupo en tu iglesia con el permiso del sacerdote para promover la evangelización del reino de Dios. Yo le recomiendo personalmente los grupos de oración de la renovación carismática porque es a donde yo pertenezco. La renovación carismática. Es donde Dios ha cambiado mi vida y donde yo he encontrado al Señor. Obviamente, no todos van a encontrar allí a Dios porque cada quien tenemos diferentes personalidades y tal vez Dios te ha encontrado en otro camino, en otro grupo, en otra espiritualidad. Lo importante es seguir a Cristo, enamorarnos de Él, servirle de corazón. Eso es lo importante. Entonces, hermanos, espero no haberlos confundido hoy en saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, pero lo importante es estar en su camino. Y acuérdate que si no tienes un director espiritual, no te sientas mal, no te sientas como que no estás haciendo nada. No es nada malo no tener director espiritual. Yo duré muchísimos años sin director espiritual. Apenas tengo como unos dos años o menos con un director espiritual y toda mi vida había estado sin director espiritual. Pero por eso no te sientas mal si no tienes uno. Tú sigue adelante. Pero pues es mejor si encuentras uno para que ese sacerdote o monja te puedan guiar mejor, de una manera mejor en el camino de Dios. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como la lluvia que cae del cielo Viene mojando toda la tierra Así Sopla con tu espíritu Como el viento se mueve en la montaña Como la brisa azota en la playa Así Sopla con tu espíritu Sopla con tu aliento de vida Restaura hoy nuestras vidas Sopla con tu presencia Sopla con tu presencia Quiero Quiero de tu fuego Espíritu de Dios Quiero que mis huesos tengan vida hoy Profetiza Profetiza ahora Profetiza ahora Es tiempo mi Señor El valle de los muertos se levanta hoy Sopla con tu aliento de vida Restaura con tu presencia Restaura hoy nuestras vidas Sopla con tu presencia Sopla con tu presencia Sopla tu aliento de vida Sopla con tu aliento de vida Restaura hoy nuestras vidas Sopla con tu presencia Sopla con tu presencia Sopla con tu aliento de vida Sopla con tu aliento de vida Sopla con tu aliento de vida Sopla con tu presencia Sopla con tu presencia